Seguimos entonces con nuestro recorrido por los auspiciadores y llegamos ahora a Wisecon y estamos con uno de sus representantes quienes nos contarán sobre esta empresa. Hola, yo soy Christian Dushner, trabajo en la empresa Wisecon, soy Product Manager de Chile. Bueno, Wisecon es una empresa chilena dedicada a la telemetría, somos fabricantes de hardware y de software que está enfocado básicamente a la gestión eficiente del agua en la agricultura. Tenemos una solución llamada Drop Control, la cual permite al productor estar conectado con su cultivo para poder determinar el mejor momento para regar en términos de frecuencia, tiempos de riego, aplicación de fertilizantes y monitoreo de diversas variables de uso en la agricultura como sondas de humedad de suelo, estaciones meteorológicas, etc. Somos una empresa local, tenemos más de 60.000 hectáreas con este sistema, con presencia en Perú y en Estados Unidos hace 5 años exportando tecnología chilena en el Central Valley de California. Y por cierto que el arándano es uno de nuestros cultivos más importantes dentro de todos nuestros clientes. ¿Y en qué se diferencia su solución al resto del mercado? ¿Por qué deben elegirlos a ustedes? Bueno, principalmente nosotros aquí en Chile somos líderes en el mercado, nosotros somos los que marcamos la pauta de tecnología dentro de la telemetría. Principalmente la característica que más nos diferencia es que contamos con un hardware como lo que estamos viendo acá, que es lo que en el campo está haciendo el trabajo de mediciones y activaciones que es robusto y lo cual permite que el productor, el agricultor pueda confiar en nuestro sistema para algo tan sensible como es el agua, cerca del 70% del resultado del negocio pasa por una buena gestión del riego y la fertilización. Eso sumado a un software en donde se mete a la juguera todo lo que antes estaba un poco disgregado en términos de sensorización, de activaciones, de caudales y le permitimos al cliente en la palma de su mano poder acceder a toda la información que necesita para tomar decisiones y activaciones de sus sistemas de riego. Entonces es un tema de mejorar la oportunidad en la toma de decisiones. ¿Y cuál es el impacto de esto en el rubro de los arándanos? Bueno, hoy el rubro del arándano es un negocio que está cada vez más apretado hay una componente de variabilidad de precios en el mercado dado por muchas demandas a eso se suma que en verdad tienen que haber variedades en el mercado con la capacidad de poder llegar a destinos lejanos, a 35 días después de cosechado entonces el foco se pone mucho en la genética, en el packing, en cómo se manda la fruta pero no hay que olvidarse que parte fundamental de todo esto es que la fruta salga del campo en óptimas condiciones entonces a lo que nosotros nos enfocamos es darle a la herramienta al agricultor para que pueda lograr un buen rendimiento, una buena calidad de fruta y una buena condición que le permita viajar a destinos lejanos y sin tecnología es muy difícil lograrlo la verdad Entonces esto es una herramienta necesaria y por eso te agradecemos Cristian y a Wayscon también por ser parte de este seminario y los dejamos invitados a informarse más sobre ellos, contactarlos y descubrir los beneficios de este tipo de tecnología Gracias por ver el video